Hoy, rendimos homenaje a todas las mujeres extraordinarias que día a día son una inspiración para todos los que la rodean. Nuestras guerreras que representan el amor incondicional y fuerza única. Mi mamá es la mejor del mundo. ¡Mi mamá es increíble! ¡Es mi vida! Es mi ejemplo a seguir. Gracias mamá, porque sin tu amor la vida no sería igual. Sin tu valentía y fe no podríamos solos. Hoy y siempre las celebramos, las valoramos y las honramos. ¡Feliz día a todas las madres del mundo!